Ya es tarde, estamos acostando, ahí está rescarecido, está tapado con una carpa que me pasaron, me pasaron una carpita, la gente ya cerró, ya van a ser las 12, o ya son más de las 12, y ahí está mi auto, adentro, y ahí está el evento y todo, la gente se fue, fue mucho ajedrez hoy día, mucho ajedrez hoy día, cualquier vacilón chica, va a ser súper buena onda, la más buena onda, ahora voy a contar moneditas, voy a contar moneditas, espero haya hecho 20 lucas.